Tenemos comunicación con Sandra León, ella es periodista de Libertad Digital. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Bueno, menudo lío ha organizado la vicepresidenta con esto de la cesta de la compra, ¿no? Bueno, un lío tremendo por culpa de una medida populista que confunde a la gente sobre la realidad de la cadena alimentaria y que, bueno, pues al final lo que demuestra es que lo que hace este gobierno siempre es lanzar medidas sin analizar primero el origen, la causa de los problemas y sin pensar sobre todo en las consecuencias, ¿no? Que puedan tener estas medidas que es lo realmente importante y el resultado pues al avisto está, ¿no? Hasta ahora yo creo que no hay nadie contento, ni los clientes que no parecen muy convencidos con el primer experimento, al menos en España, ni el pequeño comercio ni tampoco las grandes distribuidoras que le han dejado claro, lo han hecho esta misma semana Yolanda Díaz, que lo que ella propone, lo que plantea es inviable y contraproducente, ¿no? Y además lo han hecho pues con datos sobre la mesa, porque es verdad que muchas veces se aprovechan del desconocimiento de la gente y dicen, bueno, es que Francia ya lo ha hecho, ¿no? Y si lo ha hecho Francia, bueno, Francia lo ha hecho y con qué consecuencias, ¿no? Porque como le recordaban el otro día las grandes distribuidoras, cuando se puso en marcha esta medida en Francia, la confianza del consumidor cayó considerablemente y también se redujo la calidad de los productos, que es uno de los muchos riesgos a los que nos enfrentamos si nos planteamos pues eso, limitar el precio, ¿no?, de determinados alimentos. Sandra, tú misma has tenido ocasión de comprobar cuál ha sido la oferta de Carrefour que se adelantó a la vicepresidenta ofertando a sus clientes una cesta de 30 productos por 30 euros. ¿Con qué te has encontrado? Bueno, pues lo primero que me he encontrado es una gran decepción, ¿no?, para empezar, porque lo que pensaba todo el mundo es que, bueno, pues si ibas a llegar al supermercado y te ibas a encontrar una cesta ya hecha o, bueno, lo que pensaba yo, ¿no?, que iba a haber una estantería donde están todos esos productos de precio teóricamente limitado, porque, bueno, ese es otro debate. Y, bueno, pues que iba a ser sencillo, ¿no?, que es al final lo lógico si lo que pretendes es, bueno, pues ayudar a la gente. Lo que se encontraron, sin embargo, los clientes, lo que se han encontrado y lo que se encuentran aquellos que van a Carrefour estos días es que realmente esos 30 productos están escondidos en los lineales del supermercado, de tal forma que tú lo que tienes que hacer es irte recorriendo todos los pasillos a modo de gincana e ir encontrando esos 30 productos que lo que tienen es una pegatina identificadora, ¿no? Al final, pues la gente se vuelve loca y, como nos decían señores, que al final esto no deja de ser una campaña reclamo para que yo me recorra todo y acabe cayendo en comprar algo que a lo mejor no venía a comprar o que me desespere porque no encuentro, yo qué sé, la pasta de dientes que está barata y acabe comprando la de al lado. Con lo cual, pues queda en evidencia el propósito real de esta cadena de supermercados. Pero bueno, sobre todo y fundamentalmente el cabreo es también con la selección de productos, ¿no? Porque, bueno, pues la gente se mostraba sorprendida diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? Cuando uno piensa en una cesta básica de alimentos, pues lo primero que se le viene a la cabeza, desde luego, es leche, huevos, pan, por supuesto algo de fruta, algo de verdura, algo de carne, algo de pescado, ¿no? Y, sin embargo, pues no hay nada de eso. Bueno, me corrijo a mí misma, sí hay carne, por ejemplo, lo que hay es una lata de albóndigas que, bueno, pues al final te pueden gustar más o menos, pero no deja de ser un alimento procesado que cuando uno mira los componentes no llega ni siquiera al 50% de carne, ¿no? Lo que tiene, en fin. Los productos no estaban bien seleccionados para la mayor parte de la gente y, por supuesto, pues les parecía escandaloso que, sin embargo, se introdujese el chocolate blanco, el té frío, el pan de hamburguesa, ¿no? Me decía un chico, decía, es que esto no es ni de racionamiento de guerra, ¿no? Y eso por no hablar, pues, de otros clientes que directamente con lo que estaban cabreados, enfadados, era con el hecho de que Carrefour le hubiera comprado el discurso a Yolanda Díaz que al final lo que parece, nos decían, es que quiere que nos parezcamos cada vez más a países como Cuba o Venezuela. Por lo menos a Carrefour hay que reconocerle la rapidez de su departamento de marketing. Lo que no parece tener una gran explicación es qué es lo que pretende hacer Yolanda Díaz. A ver si tú eres capaz de sacarme de dudas. ¿Por qué la vicepresidenta un día nos dice que hemos de ir a los supermercados, a las grandes superficies a las que obliga a tener esta cesta de 30 productos y al día siguiente nos dice que no, que nos vayamos a las tiendas de barrio? ¿En qué quedamos? Pues es que eso es el fruto de la improvisación. La improvisación es muy fácil dejarse llevar por el populismo y la verdad es que estamos acostumbrados con este gobierno a que lo haga constantemente, ¿no? Entonces, bueno, yo lanzo una medida y cuando de repente me empiezan a dar por todos los lados, pues improviso para ver cómo salgo bien de esta, ¿no? Porque al final, efectivamente, se están enfrentando al pequeño comercio que, bueno, pues que probablemente ahí pudiera tener un nicho de voto, ¿no? En fin, es una improvisación constante y yo insisto siempre mucho en ese mensaje que decía al principio, ojo con el populismo, cuidado con esas medidas que se lanzan sin pensar en las consecuencias, porque, bueno, antes yo hablaba de Francia, ¿no? Que, bueno, en Francia se puso en marcha algo parecido y no tuvo, a lo mejor, todos los resultados que se esperaban. Pero hay muchos más ejemplos y no me voy a ir a Cuba, ¿a qué podría irme? Me voy a ir a Argentina, por ejemplo. En Argentina, desde el año 2014, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner puso en marcha una campaña que se llama Precios Cuidados. Está en marcha hoy en día, así que si cualquiera lo mete en Google puede ver esta página web en la que, bueno, pues hay una serie de productos que tienen un precio fijado por el gobierno. Ahora mismo, por ejemplo, pues hay los siete cortes de carne cuidados y puedes ver las diferentes carnes que hay a un precio limitado. Claro, esto dices, bueno, ¿y qué efectos ha tenido, no? Que es lo importante, no solo es que lo hayan puesto en marcha, sino si ha solucionado algo. Pues la inflación en Argentina, veía hace un rato el último dato, que roza el 80%. O sea, que es que, ¿a dónde vamos, no? Y luego, sobre todo, las consecuencias. Yo insisto, los riesgos, que es de lo que nadie habla, de limitar los precios. Estamos hablando de que en Argentina, por ejemplo, nadie compra ya estos productos. ¿Por qué? Porque ha caído la calidad. Y te lo explican muy fácilmente, ¿no? Si yo tengo que vender la leche a un precio topado y no me cubre mis gastos, yo lo que voy a hacer es mezclarlo con agua, por ejemplo. Y eso por no hablar del desabastecimiento, que es el otro gran riesgo. Si a ti, como criador de pollos, de repente te das cuenta de que te ponen un precio fijo y que eso no cubre tus gastos o que no te compensa, dices, pues me dedico a otra cosa, no me dedico a criar pollos. ¿Y qué puede pasar con eso? ¿Cuál es el riesgo? Que haya desabastecimiento en los lineales, eso es lo que queremos. Con lo cual, ojo con las medidas populistas, que suenan muy bien, pero luego no funcionan como esperábamos. Y efectivamente, que luego encima nos van corrigiendo sobre la marcha y llega un momento en el que nos hacen un lío en la cabeza que ya uno no sabe ni de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Una última valoración, Sandra. ¿Tú crees que entre la cesta de la compra y el nuevo impuesto a la banca y a las compañías energéticas, lo que está pretendiendo el gobierno no es presentarse como un Robin Hood que roba a los ricos para dárselo a los pobres? Hombre, por supuesto, ¿no? Es que eso es lo que vende. Al final es la quinta esencia del populismo, ¿no? Pero yo creo que cada vez se le ve más el plumero. Además, ya estamos recibiendo avisos por parte de todos los organismos y viene un invierno muy duro. Tendrán que ver qué efectos tienen esas medidas si finalmente se ponen en marcha, si se trasladan o no al consumidor. Y bueno, pues reitero lo que he dicho antes, ¿no? Que las cosas que suenan muy bien siempre hay que ponerlas en tela de juicio porque a veces tienen letra pequeña y esa es precisamente la que luego nos complica la vida. Sandra León, periodista de Libertad Digital. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.